En un inusual mensaje de Año Nuevo, el dictador Daniel Ortega le prometió al país paz y reconciliación en 2019, acompañado por el círculo íntimo del poder que integran Rosario Murillo, Gustavo Porras y Fidel Moreno. Ortega brindó su mensaje el 31 de diciembre sin mencionar a los más de 325 asesinados en la masacre, a los 567 presos políticos y a decenas de miles de exiliados. Ortega tampoco se refirió al último informe del Grupo de Expertos Internacionales en Derechos Humanos, que señalan su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado, la policía y los paramilitares. En cambio, propuso hacer un borrón y cuenta nueva de la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país y sin mencionar el impacto que tendrán las sanciones internacionales, dijo que el país se prepara para una economía de subsistencia. Cinco horas después de que Ortega prometió paz y reconciliación, los presos políticos que se encuentran en la cárcel modelo fueron golpeados y amenazados de muerte por sus custodios en un acto de represalia por haber entonado el himno nacional. Al menos 10 reos fueron trasladados hacia celdas de castigo. El Comité Pro Liberación de los Presos Políticos denunció la golpiza de que fueron objeto sus familiares, tras recibir una carta escrita desde la modelo. Mientras el comité informaba sobre la agresión en una conferencia de prensa, dos patrullas repletas de antimotines los asediaron en las inmediaciones del mercado Iván Montenegro. La Iglesia Católica suspendió la procesión del 1 de enero al ser advertida de la falta de condiciones de seguridad para los feligreses. El primer día de 2019, Managua estuvo militarizada en la ruta que recorrería la procesión. La peregrinación con el Jesús sacramentado, una tradición de más de 50 años, fue cancelada por el cardenal Leopoldo Brenes para evitar incidentes. ¿Podría haber alguna tensión entonces para evitar? ¿Le especificaron el tipo de tensión de incidencia? No, no. ¿Qué podría haber hecho? Yo pienso que sería eso. Entonces consultamos a los sacerdotes, consultamos a muchas personas y oramos muchísimo y tomamos que era la mejor decisión. Los fieles católicos asistieron a una misa en la Catedral de Managua y muchos portaron bandera de Nicaragua en señal de resistencia cívica y solidaridad con los presos políticos. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao de 100% Noticias cumplieron 15 días encerrados en las celdas del Chipote, en un estado de aislamiento total, sin que sus familiares y abogados puedan visitarlos. En la víspera de Navidad, la policía se tomó por la fuerza y cerró el canal 100% Noticias, mientras la fiscalía acusa a Mora y Pinedo Ubao por presuntos delitos penales de conspiración, terrorismo e incitación al odio. El proceso contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda ha sido objeto de una condena mundial en la prensa internacional y en los organismos defensores de derechos humanos, en tanto la dictadura está criminalizando el ejercicio del periodismo. La dictadura también giró orden de captura contra los periodistas y conductores de programas televisivos Luis Galeano, Jaime Arellano y Jackson Orozco, quienes se vieron obligados a dejar el país. La persecución y el acoso del régimen también afecta a los periodistas de Confidencial y Esta Semana, cuyas redacciones siguen ocupadas por la policía de forma ilegal. Mientras tanto, los periodistas Héctor Rosales y Gerald Chávez de Voz TV y Yelsin Espinosa de Canal 10 se reguardaron fuera del país tras ser víctimas de golpizas y amenazas. La policía desató una cacería contra ciudadanos en Masaya, en los barrios Fox y San Juan. Al menos cuatro personas fueron detenidas, entre ellos Wilfredo Brenes Domínguez, de 39 años, quien fue capturado de forma violenta en su hogar. La ola de detenciones se produjo después que en Masaya explotaron de forma coordinada bombas de contacto en distintos puntos de la ciudad. En Brasil, Jair Bolsonaro tomó posesión como presidente proclamando un régimen nacionalista que promete acabar con la corrupción. A la toma de posesión del presidente de la mayor nación de América Latina no estuvieron invitadas las dictaduras de Venezuela, Cuba y la de Daniel Ortega. En Perú, 13 representantes de las cancillerías del Grupo de Lima, con la excepción de México. Demandaron al presidente venezolano Nicolás Maduro que no asuma su segundo mandato el próximo jueves y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoque a nuevas elecciones. Los firmantes del Grupo de Lima, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá, también pidieron endurecer las sanciones contra la gestión de Maduro y expresaron su apoyo a los esfuerzos para iniciar procedimientos contra su gobierno en la Corte Penal Internacional. Los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En medio del creciente aislamiento internacional, el canciller de la dictadura, Denis Moncada, inició un cabildeo con los miembros de la Organización de Estados Americanos solicitándoles que no invoquen la Carta Democrática contra el régimen de Ortega. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha invocado la activación del mecanismo interamericano, que supondría una serie de acciones diplomáticas para tratar de solucionar la crisis nacional. En caso de ser infructuosos estos esfuerzos, Nicaragua podría ser suspendido como Estado miembro de la OEA, reforzando el aislamiento internacional y las sanciones económicas contra la dictadura Ortega Murillo. A pesar del cabildeo del canciller Moncada contra el secretario general de la OEA, el Consejo Permanente de la OEA, que ahora preside El Salvador, sigue otorgando máxima atención a la crisis humanitaria de Nicaragua. El próximo viernes 11 de enero se reunirá nuevamente el Consejo en una sesión extraordinaria para abordar la crisis provocada por la dictadura de Ortega. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana, mientras la Organización de Estados Americanos se prepara para iniciar el próximo viernes la evaluación del agravamiento de la crisis de derechos humanos de Nicaragua, que también es una crisis democrática. Una evaluación sobre las violaciones a la Carta Democrática Interamericana, de la cual es signatario el Estado de Nicaragua, que podría culminar en la convocatoria a una reunión de cancilleres, como ocurrió con la dictadura de Somoza en junio de 1979, para lo cual se requieren 24 votos para decidir sobre una condena aún más fuerte de la dictadura de Daniel Ortega.